El teatro es el domingo 21 horas El domingo a las 21 horas, sí Y el espectáculo Canticuentos es el domingo a las 3 de la tarde 3 de la tarde, sí Y después, el Encuentro Libro va a tener actividades permanentes ya fuera de lo que es el ámbito del auditorio en este caso que son con los estanes de libro ya habrán visto que ya está colocada la carpa Este año queríamos traer mayor cantidad de editoriales sobre todo para que se conozcan algunas editoriales que trabajan cosas muy particulares lo que es el libro, lo que tiene que ver Luisa Cartonera que es una cooperativa de libros reciclados con papel reciclado que son no solamente el libro, sino el objeto como tal Entonces, bueno, la posibilidad de ver otras opciones en lectura Casa de Tía Margarita con Martín Terriciotto va a estar pintando también en los dos días un taller de estación de artística y dibujo Esa es la esplanada Esa es la esplanada Esas son actividades al aire libre y continuan durante los dos días También va a estar la bibliomóvil de la Conexión Nacional de Bibliotecas Populares que va a tener toda una serie de actividades inclusive para chicos, también con peloteros fomento a la lectura promoción de la lectura que eso se va a hacer también al aire libre Y lo mismo también una mesa de difusión universitaria de orientación vocacional con información que vamos a traer de la Universidad Tecnológica Nacional la Universidad Católica con folletería, información y promoción de carrera para que los chicos que están terminando el quinto año ayude a decidir o informarse en función de lo que viene a ser el próximo año en materia de estudios Así que por lo menos es un abanico de opciones es un repertorio interesante como te decía al principio prácticamente de producción sancarlina eso es lo interesante de esta feria y creo que se presenta como atractivo realmente a priori viendo la programación creo que todos pueden decir que vale la pena ir y disfrutar La entrada es gratuita por supuesto La entrada como siempre es gratuita en este caso así que la invitación es para que concurran los dos días Y los libros que se presentan también van a ser de distribución gratuita ahí en la universidad Los que hace el Fondo Editorial Municipal sí, nosotros después generalmente digamos el autor entrega, reparte hacia cercanos instituciones y después queda una cierta cantidad de libros que solemos dárselos a la Biblioteca Popular y los puede poner a la venta como para sacar algunos fotos pero la idea es que cuando editamos un libro o una revista la misma sea gratuita no es el municipio el que hace algún negocio con eso sino que el objetivo que uno tiene es que haya producción que haya creación artística o literaria de algún sancarlino que eso se pueda plasmar en un libro que ese libro llegue a la mayor cantidad posible de gente o de instituciones y que también después en un determinado número de edición la biblioteca pueda seguir vendiéndolos en el futuro sacando algún recurso pero lo importante es que la verdad que año a año siempre tenemos propuestas siempre tenemos iniciativas para ir acompañando este sentido esto es lo lindo porque un poco el trabajo cultural es eso tiene que nutrirse y alimentarse año a año con lo que uno tiene no solamente es la expresión que traemos de afuera el artista consagrado sino que es la producción sostenida año a año y creo que yo estoy muy satisfecho y contento porque vemos que en este encuentro prácticamente es una feria de San Carlos un encuentro una feria del libro prácticamente sancarlino y donde todos se van animando de alguna manera cada vez más a ser partícipes y a tomarla como propia claro esa es la buena respuesta es brindar el espacio y que el espacio que es un espacio público y que la gente cualquiera sienta que es posible participar en eso y que puede expresarse y perder perder miedos temores o inhibiciones y ir produciendo artísticamente creo que eso lo vemos año a año y con buenas sorpresas vemos el Seba Muller que realmente hace muy excelentes trabajos y una persona que hasta hace tiempo atrás no lo mostraba y bueno la verdad que es una muy buena idea la de él la de donarle una escultura trabajada en Iero son trabajos muy lindos muy valiosos los que hace así que eso va a quedar emplazado en un lugar público en una esquina para que se aprecie permanentemente así que estamos trabajando algunas otras propuestas en ese sentido así que eso lo importante es esto cómo es la alimentación de estas propuestas cómo el San Carlino creativo el que tiene inclinaciones por el arte y la cultura cómo cómo responde y comienza a abrir estos espacios como propios bien bueno espero que la gente acompañe masivamente si siempre todas las ediciones han sido bien acompañadas pero no acompañen el tiempo también pero sí año a año se crece de verdad que sí no 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 Gracias.